Y bueno gente, ¿dónde estáis? Soy MrCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente, os traigo un vídeo con la skin de nivel 100 del pase de temporada Con la skin de Bob Esponja, ya he llegado al nivel 100 en dos semanas de temporada La verdad es que le he metido cada día como 6 o 8 horas de Fall Guys desde que salió la temporada Estoy muy viciado, como podéis comprobar en las victorias llevo como 300 en dos semanas La verdad es que estoy muy muy viciado Y nada gente, el día de hoy vamos a ir con la skin de Bob Esponja Voy a enseñarosla por primera vez en el canal y espero que os guste mucho el vídeo Ponedme en los comentarios que os parece esta skin La verdad es que a mí me parece la mejor diseñada del juego O sea, me parece bastante grande la verdad la skin, pero me parece un diseño increíble, o sea, muy muy bueno Y nada gente, vamos con el vídeo, let's go, vamos allá Vale, vamos allá gente, tenemos por aquí la skin de Bob Esponja Empezamos con la pirindola a jugar, así que vamos a darle caña Vamos a ver, empezamos con una prueba de la temporada 1, perfecto, muy bien Ok, Dios, es enorme la skin comparada con las demás, mira eso, es cuadradísima, tío Es... que locura Esto por aquí, vale, pasamos por la izquierda Perfecto Se mueve muchísimo, tío, el Bob Esponja, que locura Esto por aquí, vale, adelantamos un poquito Y pasamos primero por la hélice Vale Pasamos por aquí, chilling Y yo creo que podemos pillar el palo rosa para ir más rápido, a ver 1 y 2 Que bonito, jeez Vale, doble golpe Y top 1 Buena primera ronda, la verdad, buen speedrun, me ha gustado Bastante bonito, bastante bonito Vamos a la siguiente ronda, chat Let's go Bueno, segunda prueba, tenemos la prueba de los balancines Ok, tenemos el flota-flota Vamos a ir abajo y intentar pasarlo como siempre A ver, esto por aquí Vamos a ir a la tabla esta Perfecto Esto sube por aquí Y... Eh... bueno, pues vale Pues me he enganchado y se me ha desenganchado Muy guapo, la verdad Me gusta Me parece bastante bien Eh... vamos a... Bueno, perfecto Me tiro ahí, me tira para atrás La cinta Algo más, por favor Me voy al medio, tío Yo que sé Voy a probar todas las posibilidades que haya Venga, al medio Aquí no, ¿no? Aquí... aquí sí Aquí estoy bien Hasta ya, hombre, tío No me rayo 83 Vale 90 Y... listo Joder, me ha costado pasar la prueba Madre mía La primero Me engancho Y se me desengancha solo La segunda Me tiro la cinta Y me tiro para atrás En verdad, no sé por qué Vale, tío Ya estaría Vamos a la siguiente prueba Va, let's go Vale, vamos allá, gente Siguiente prueba Eh... club del salto Dos palos Eh... Deberíamos pasar Y yo creo que la siguiente ya es la final Si no me equivoco Vamos a ver Esto por aquí Me ha conocido un helado Perfecto Me ha conocido un helado Le gusta mucho huevo esponja Una de dos No sé cuál de las dos es La verdad Me persigue Efectivamente me persigue Efectivamente, sí Agárrame esa Tu, 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 tu Vamos a correr Un poquito Pam, pam, pam Vale Pues de chill Aquí estamos Me ha agarrado el tío Y se ha caído, ¿sabes? Vale, perfecto Pues vamos a la siguiente ronda Vamos a ver si es final Let's go Vamos allá Bueno, pues prueba Antes de la final La verdad es que somos Muy poquita gente Madre mía Si no se ve casi nadie En la partida Será final de muy poca gente De cinco De seis Como mucho Vamos a ver si pillamos Una cola Ven para aquí Dámela Perfecto Vale, sí Muy bien Ah, vale Con el tío este se piensa Que no sé pillarla ¿Sabes? Vale, tío Hasta luego Casi Venga Llame esta Tu, 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 tu Tu, 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 tu Joder, no sé subir, tío Malo soy, coño Mierda, casi Eh, vale Casi O sea que viene este, tu ¿Y este? Me persiguen dos personas Ay, casi A ver si me quedo, tío Qué pena Vale, han dejado de perseguirme Es que hay muy poca gente Ah ¿Dónde vas? Venga, crack Hasta luego Vale Estamos en la final, gente Let's go ¿Cuántos somos? Quiero, quiero verlo ¿Cuatro, cinco? Si, no habían casi colas En la partida Seis, ¿no? Puede ser Ah, no, siete Joder, tantas colas habían, tío Acabo de flipar a lo mismo La verdad Me pensaba que eramos menos Pues vale Pues final de siete Vamos a ver quién gana Let's go Ok Pues última ronda Ex anillo Siete personas Y... Tenemos a... El helado Ha venido a agarrarme otra vez Y se ha caído solo Perfecto Pues nada Efectivamente Le gusta mucho Bob Esponja al tío Porque Ha muerto por intentar Agarrar a Bob Esponja Eso y yo Están destruyendo mucho El mapa por detrás Se va a acabar Bastante rápido Esto, yo creo Mira, mira Es que hay uno Destruyendo aquí delante Y otro destruyendo detrás Madre mía Esto se va a acabar rápido Esto se va a acabar En un par de vueltas De rodillo O... O tres Como mucho Ya veréis En cuanto venga Ahora el de esto Ya veréis Ya veréis Mírate esto Mira, mira No hay nada Ya en el mapa Tú Es que está Está todo limpio Ya Vale Por aquí por la derecha Tengo un camino Todavía libre Quedan Cuatro personas Bueno Tres y yo Hay un camino Por aquí por la derecha Todavía Voy a ver si me lo puedo guardar Voy a intentar evitarlo No sé si hay algún camino Por el medio La verdad Para ir Guapo es Vale Mato a este Bien Y... Vale Tenemos que ir Ah, bueno Ya ha muerto Pues ya estaría Gente, victoria Con la skin de Bob Esponja Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Gente Dejar un like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao, chao Nos vemos Ya ha muerto Chao Oh, ¿qué? No No ¿Qué dice? No No Vale Pero, pero, pero No me lo puedo creer Bro, que no muere Qué miento, tío Y si le hace bodyblock Y ha hecho con la cabeza Un momento Un momento No haya muerto Ah, no, no, no Eh, bro, bro Me rayo No te imaginas Vale, ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chu! 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 ¡Ah! Vale ¡Chu! 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 ¡Gracias!